Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal con Perry y yo soy Mary y hoy os traigo por fin una nueva entrega de nuevos autores y en concreto la novela corta Luxe Fair, Magia, Pistolas y Navajas de Marc Barrio me he comprado una GoPro así que me tendrías que ver con más definición pero he cometido el error de comprarme la 7 y no la 8 o la 9 pensando que como esta ya grababa en 4K pues no habría demasiada diferencia y luego he descubierto que esta solamente tiene el objetivo gran angular así que bueno, recortaré un buen trozo y espero que se vea bastante bien así que ya me diréis Volviendo a lo que toca, esta novela corta es de fantasía steampunk así es como lo define el autor y este chico que creo que es español porque no he conseguido hablar con él pero esta vez es más culpa mía que suya ya que me puse en contacto con él únicamente hace 3 días y este vídeo va a salir en 2 porque lo estoy haciendo todo muy rápido ya que no había sacado ninguna reseña de este apartado este mes y se me estaba echando el tiempo encima así que bueno Profesionalmente Marc Barrio se dedica a la publicidad y también es productor de cine pero ha escrito varios cuentos y esta de hecho es su tercera novela corta y con Lucifer en realidad quiere iniciar una saga ambientada en este mundo y la verdad es que solamente por las pinceladas que ha dado de este mundo que puede ser muy interesante espero que sea así que siga creando dentro de este universo actualmente se autopublica y de hecho podéis encontrar todos sus libros en Amazon pero las ediciones son cuidadas por lo menos de este libro y eso que yo no tenía la versión definitiva ya que hay muy pocas faltas de ortografía y el lenguaje está muy muy cuidado esta novela en concreto fue publicada a finales del 2020 y tiene solo 139 páginas como os digo es muy corta y la edición Kindle en Amazon cuando yo la miré costaba menos de un euro y la edición en tapa blanda costaba 6,23 puede ser que si miráis ahora no sea exactamente esto pero más o menos es un libro que no solamente porque es corto sino por el uso del lenguaje y porque es interesante se lee muy bien y rápido y te deja con ganas de saber más no solamente sobre el universo sino sobre la vida de los personajes que aparecen en la novela y es que a lo largo de esta novela corta se van dejando semillitas que no se resuelven y que claramente van a una intención de que sean varias novelas cortas que desarrollen este universo y vayan siguiendo la vida de Cass que podríamos decir que es la mayor protagonista a pesar de ello tampoco se puede decir que el final sea abierto sino que es bastante cerrado y por ello es un final satisfactorio bueno puedes estar de acuerdo o no con lo que pasa pero la cuestión es que no te dejan plan como si te hubiesen cortado en medio de un capítulo de un libro aunque sí que es cierto que podría haber seguido y formar parte de la primera parte de un libro mucho más largo pero eso es un punto a favor juntado con el precio tan asequible la verdad es que vale la pena como os decía llama la atención el cuidado uso del lenguaje que hace el escritor a lo largo de la novela puesto que el lenguaje es una herramienta esencial del uso de la magia una entonación o una acentuación distinta puede hacer que un hechizo salga mal o se consiga directamente lo contrario de lo que se estaba buscando y ello para mí chirría bastante con el hecho de que se utilicen imprecaciones y palabrotas modernas como por ejemplo mierda es la que se me viene a la cabeza evidentemente no es la única novela de fantasía que está situada así en un ambiente medieval que utiliza palabrotas modernas pero teniendo en cuenta que esta novela corta cuida tantísimo el lenguaje pues no deja de ser extraño pero bueno que tampoco es que seas eso que dices voy a cerrar el libro porque no puedo ver esto no, tampoco es eso así mismo a pesar de que la novela precisamente por ser corta y querer centrarse en el universo no profundice demasiado en ninguna de las historias de los personajes que aparecen ello no impide que empatices como la protagonista con Cass y con su madre Rebeca la verdad por eso os digo que es como un ambiente de cuento que se lee súper bien y que te deja con ganas de saber más sobre este universo y qué es lo que sucede en él la novela está escrita en tercera persona subjetiva aunque tiene como retazos de omnisciente ya que no únicamente conocemos los pensamientos de la protagonista de Cass sino que también sigue a otros de los personajes y es también subjetivo aunque la mayor parte del libro ciertamente sigue a Cass así la novela transcurre en un pueblo muy muy pequeño en medio de la montaña que se llama Villar de Corzos suponemos que podría ser en una España ficticia donde existe una república en la edad medieval eso ya es algo flipante y que en este pueblo parece que se haya detenido el tiempo ya que no han llegado los avances tecnológicos como por ejemplo la máquina de vapor sino que se piensan que forman parte del imaginario colectivo de otras culturas sino que existan de verdad y de hecho toda tecnología más avanzada como por ejemplo los revólveres o las pistolas de chispa provienen siempre del exterior porque todo lo que se produce en ese pueblo o es a través de la agricultura o a través de las herramientas más manuales que os podéis imaginar o sea si necesitáis fracción o lo que sea pues la típica imagen que podéis tener como por ejemplo en el reino de los hielos o en piratas del caribe o de un burro dando vueltas para conseguir este fuego o lo que sea pues es así no hay ningún tipo de tecnología y todo lo que pueda parecer tecnología viene del exterior de hecho podemos identificar algunos objetos más modernos pero que claro están descritos desde el punto de vista de alguien que no conoce esa tecnología y estos objetos los tienen precisamente gracias a pueblos itinerantes que son nómadas y que se dedican a ir de pueblo a un pueblo a vender y comprar diferentes productos artesanales y de hecho la magia es aceptada como algo que existe aunque no está bien decir en voz alta que la magia pues es útil y se necesita para sobrevivir la bruja del pueblo o meiga como se hace referencia en esta novela corta es Rebeca la madre de Cass que es quien se encarga de curar a los enfermos de enfermedades más o menos graves o bien de asegurarse de que los campos produzcan los alimentos que necesitan para vivir o bien que surja la hierba para que los animales puedan pastar por el campo Rebeca es la madre de la protagonista Cass que en esta novela pues tiene unos 13 años y está pendiente de convertirse en adulta en el inicio de la novela Rebeca y Cass hacen las cosas de forma desinteresada absolutamente y viven de forma muy muy frugal y se podría decir de hecho que son pobres y simplemente lo que intentan es sobrevivir evitar hacer caso a las habladurías porque aunque no se haga mucha referencia a la religión el hecho es que si bien la magia es aceptada por todo el pueblo ya hay una parte del pueblo que ya habla mal de las brujas y de la magia que llevan a cabo y de hecho la instigadora principal de estas habladurías no es sino la hermana gemela de Rebeca aunque físicamente no se parecen en nada que considera que su hermana debería de haber hecho caso un miso de su don como había hecho ella e integrarse en la comunidad con labores manuales no convertirse en meiga Cass que siempre ha sido muy precoz y ha tenido mucha facilidad para aprender aprende precisamente la magia de su madre que le enseña no solamente conjuro sino la ética y de hecho le ha enseñado también a hablar con los animales y con las plantas y los animales le contestan o sea no es que le hable y le diga como yo le hablo a Penny pero si a mí me contesta pues me pega un susto de muerte ¿no? aunque sería interesante saber qué pasa por esta cabecita nada bueno seguro y también a que tiene que usar la magia de una forma ética para ayudar a los demás y no como una ganancia personal y sobre todo a no dejarse llevar por la ira o por los sentimientos que tiene en ese momento en el uso de la magia y una de las cosas que dice Cass en algún momento es que le da miedo que precisamente ella se siente capaz de llevar a cabo estas cosas cuando está muy enfadada pero no lo hace precisamente por estas enseñanzas sabemos también que Cass no es hija biológica de Rebecca aunque esto ella no lo sabe y que Rebecca tiene otro hijo dos años mayor que envía a la ciudad antes de que se inicie esta novela por lo que no aparece en ningún momento aunque se reprocha haberlo enviado y lo echa muchísimo de menos asimismo el marido de Rebecca murió 13 años atrás en ejercicio de sus funciones como lobero que de todo lo que os podáis imaginar que es un lobero seguro que no lo acertáis porque en este caso es una figura que no solamente se dedica a cazar a licántropos aunque no parece ningún licántropo en esta historia sino que también es ley y juez absoluto allá donde va en el pueblo en el que esté y por supuesto también se dedica a cazar a delincuentes la novela se inicia precisamente con el rito de paso que os estaba contando y que se lleva a cabo precisamente la noche más larga del año que es la noche de las brujas que es como lo conocemos nosotros o sea el 31 de octubre y esa noche además de los ritos de paso Rebecca lleva a cabo el conjuro de la queimada entendemos que para garantizar que el siguiente año sea un año también próspero Cass en esta ocasión está especialmente nerviosa puesto que es también su rito de paso porque se muere de ganas de pasar a la vida adulta y de hecho se empieza a dar cuenta de muchas cosas de que ya no es una niña y tras elegir entre sus dos vestidos con su amigo cuervo que ya os digo le contesta se dirige al centro del pueblo para la fiesta ya allí se dará cuenta del rechazo que sienten muchos de los pueblerinos hacia la magia aunque no siempre lo hagan abiertamente y eso de hecho es lo que le hará plantearse si seguir en el pueblo puesto que no se cree capaz de aguantar todos los mocos que le sueltan los pueblerinos como hace su madre o bien irse y abrir sus horizontes y conocer más mundo y su tía está también allí intentando planear la vida amorosa de su hermana gemela de Rebeca buscando un matrimonio de conveniencia con el cacique del pueblo que sería como el alcalde aunque que yo sepa no se elige Romero que ya con el nombre pues ya muy bien no suena que está enamorado de ella su intención es de que se case con Romero que es la persona más rica del pueblo para que pueda pagar una dote para Gas y que esta dote sea una casa en la que pueda vivir con su hijo Philip o sea que ha ya hecho no solo matrimonios no el matrimonio de dos generaciones diferentes y Rebeca le dice que no quiere casarse con nadie y que ella es dueña de su vida y que no necesita nada al poco rato de iniciarse la novela también llegarán noticias de un grupo de bandidos que está causando estragos por la región y que está siendo perseguido por un grupo de loberos y ya sin entrar a más porque como os digo es una novela corta y no quiero explicaros demasiadas cosas como veis hay pequeños planteamientos que son muy interesantes y ya os digo que el universo que plantea está muy bien el lenguaje está cuidado esta novela la verdad es que me ha sorprendido de forma positiva porque bueno no sé que me esperaba pero desde luego no esperaba que me gustase tanto me lo he leído además en dos días y medio o alguna cosa así y porque estaba en Andorra por asuntos familiares y no tenía demasiado tiempo en fin espero que os haya gustado si es así dadle al like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto y sobre todo suscribíos al canal para que youtube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que ya os avanzo que las próximas reseñas serán de El resplandor de Stephen King La peste de Albert Camus Tigana de Guy Gabriel Key que es uno de los que tenía muchísimas ganas de traer 1984 de George Orwell y ya en el ámbito de los cómics Batman La muerte de la familia Superman All Star y muchos más y sobre todo dadle a la campanilla para que youtube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente